Perfecto, ¿cómo llamó ese álbum? ¿Cómo lo recibió Ricardo Bustos? Y bueno, también, ¿cómo se conoció con Ricardo? Como te digo, yo estaba en un ensayo con una agrupación Los Blistons, ahí a ese ensayo llegó el maestro Luis Galindo, me vio tocar, se interesó en mi trabajo, hablamos y como a la semana siguiente yo ya estaba haciendo ya mi primer baile con la orquesta Los Alfa 8, ahí pues desde luego conocí a Ricardo Bustos, desde luego no había en ese momento todavía el interés hacia mí como compositor porque pues todavía no me conocían muy bien, fue después de algún tiempo, de algunos años que empezamos ya a hablar de temas, hicimos una primera producción con Codiscos, antes de Tú y Yo, ahí incluimos un tema mío que se llama El Artista, pero realmente no tuvo mucha incidencia este primer trabajo, fue hasta cuando hicimos el álbum que se tituló a sí mismo, Tú y Yo, en donde ya empiezan a tomar los temas míos, una gran importancia. Y está ese rotundo éxito que se llama Al Rojo Vivo, ¿no? En ese mismo álbum está Al Rojo Vivo, que desde luego, eso fue también como te digo para mí, de muchísima alegría porque después de que programaron, la gente de la radio programó Tú y Yo, enseguida fue Al Rojo Vivo, otro tema mío, y después otro tema, o sea, a partir de Tú y Yo, digamos que mi carrera como compositor se fue consolidando porque durante más o menos cinco años, cuatro o cinco de mis temas fueron los temas banderas de las producciones de los Alfa Ocho. Bueno, usted escogió esa canción Al Rojo Vivo, ¿cuántos cantantes tenía la orquesta en ese entonces? ¿Y cómo se da para que la grabe Charly Cardona? Porque le quedó perfecta. Sí, en ese tiempo eran tres cantantes. Charly había entrado hace muy poquito, prácticamente para esa grabación, pero pues fue en realidad a mí a quien me llamó la atención la voz de Carlitos, como yo muy cariñosamente le digo. Los temas prácticamente también fueron hechos para él, la voz de Carlos es una voz muy especial, muy romántica, su timbre de voz, su melodiosa voz, con un timbre muy, muy, muy romántico. Lo hicimos así y pues ese fue el gran resultado. Los dos temas, Al Rojo Vivo, Tú y Yo y Tu Dueño, que están incluidos en el disco Tú y Yo, son interpretados los tres temas míos por Charly Cardona. Maestro, la anécdota de los Alfa 8, ¿es verdad que ese nombre lo puso Pacheco, el reconocido presentador de televisión? Eso es ello, varias veces lo escuchamos a Ricardo Bustos contar esta historia. Tengo entendido que Ricardo se presentaba con los Alfa 8 en un festival estudiantil, de universidades, no recuerdo muy bien. Y Pacheco era el presentador de este festival, solamente que cuando a ellos les tocaba ya su turno para hacer su presentación, hasta ese momento se dieron cuenta que no tenía nombre la agrupación. Entonces fue Ricardo, Pacheco en ese momento les preguntó, bueno, ¿a quién presento? ¿Cómo se llama la orquesta? Y en ese momento se pudieron a pensar qué nombre le ponemos a la orquesta, hasta que Pacheco, tengo entendido, les preguntó, bueno, ¿cuántos son ustedes? Somos ocho. Ah, bueno, pongámosle los, los qué, los Alfa 8. Y desde ese momento se quedó ese nombre. No me, no estuve presente yo en eso, porque como te digo, en esos tiempos yo aún vivía en Nariño, pero siempre oí comentar a Ricardo Bustos esta historia. Estamos en el homenaje al maestro Hugo Ortega Luna, gran compositor de nuestra música tropical. Y esta canción que escuchamos es con el grupo Bananas. Canción que recordamos de todo corazón, de comienzos de los noventas, que fue tan exitosa, ¿no? Sí, bastante exitosa. Otro tema que también quiero muchísimo. Y que sonó muchísimo en toda Colombia, porque, lo digo, porque yo en ese tiempo, pues, estaba tocando con los Alfa 8 y por toda Colombia estaba y por toda Colombia se escuchaba ese tema. Y para mí, pues, motivo de gran alegría. Y es una, algo muy, muy bello también, porque ese tema tiene una muy bonita historia que si, si, si me lo permite Soto, yo quisiera contarlo. Claro. Alguna vez estuvimos tocando en la feria de las flores en Medellín con los Alfa 8. Ya habíamos hecho nosotros nuestra actuación y luego hacía su intervención Bananas, el grupo Bananas. Después de que nos escucharon uno de los integrantes de Bananas, un maestro Javier Weir, se acercó a preguntarme que quién era el compositor de los Alfa 8. Pues, desde luego le dije que era yo, me dijo, hombre, me interesa mucho, tú tienes unos temas, un merengue romántico. Y yo le dije que, claro que sí, que tenía varios y en realidad no tenía, no tenía merengues. Pero yo llegué aquí a Bogotá, se lo comenté a mi esposa, me dice, bueno, pues, hágalo, hágalo un tema para ellos. Yo tenía una balada muy bonita, la empecé a adaptar como merengue, porque en realidad también los merengues son unas baladas muy bonitas realmente, ¿no? Pero bueno, yo digamos que me descuidé, lo dejé por ahí un buen tiempo, un buen tiempo, quiero decirte, unos tres meses. Y no, hasta después mi esposa me insiste, ¿qué pasó con el tema que le iba a entregar a esta agrupación? Bananas. Bueno, voy a ver qué pasa, lo llamé a Javier Weaver y me dice, no, Hugo, mira, nosotros ya estamos grabando, estamos en Medellín en este momento, ya no hay chance del tema. Yo te lo había pedido tres meses antes, pero, pues, como te digo, yo me descuidé. Sin embargo, le dije que yo le iba a enviar un cassette del tema, sin ningún compromiso, que él simplemente lo tuviera de pronto, si les gustaba para el próximo disco que grabaran, y se lo envié a Codiscos, a Medellín. Ellos ya estaban grabando su producción. Me cuenta después, Javier, que cuando llegó el tema a Codiscos, ellos por curiosidad lo colocaron. Y les gustó mucho el tema. Y en ese momento decidieron sacar uno de los temas que ya estaba incluido en esa producción, para, y en ese momento hacerle los arreglos del tema Más que Amiga, que, como te digo, dichoso yo, porque ese tema realmente tuvo una gran aceptación en el público de Colombia. Y así nació esta canción, con el grupo Bananas, de la inspiración del maestro Hugo Ortega Luna, a quien le rendimos homenaje en esta oportunidad aquí en Nocturna RCN. Después de haber hecho canciones para los Alfa 8, para el grupo Bananas, viene de lo que yo recuerdo, por supuesto, no soy un experto en música, pero hay un tema muy recordado, que fue éxito de Feria de Cali, ¿no? El Trumpo Agustarandengue. Ah, caramba, sí. Igual, como siempre, creo que los compositores lo dicen también, ¿no? Otro de los hijos queridos, y para mí también, es un tema que tiene una gran importancia. El Trumpo Agustarandengue es un sonsureño. Nosotros lo hicimos con la agrupación Sol Barniz, con Vientos Andinos, y haciendo una fusión un poquito de algo moderno con Vientos Andinos, pero teniendo en cuenta que era un sonsureño. logramos hacer este tema en el 96, lo dimos a conocer en el departamento de Nariño, en pleno carnaval, tuvo una excelente aceptación, una gran aceptación del público de Nariño, en todo Nariño se escuchó ese tema, tanto que se convirtió en el tema del carnaval en el 96. Un año después, sé muy bien que la compañía Sony Music se dio cuenta de la importancia que tuvo este tema. Nos llamaron para que nosotros diéramos este trabajo para ellos tenerlo dentro de su repertorio de artistas. Así lo hicimos, Sony Music lo sacó en un compilado de algunos temas, y un gran amigo periodista, después me contó la historia, lo escuchó en Cali, lo mostró a alguien de una emisora, a esta persona de la emisora le gustó también muchísimo, le mostró a otro de la emisora, y se pusieron de acuerdo, pues si lo iban a sonar, pues me decían que ojalá sea no solamente una sola persona, para que tuviera, como te digo, la importancia, la difusión de este tema. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, sin que nadie del grupo aquí se diera cuenta, el tema empezó a sonar, hasta que un amigo en Cali me llama a felicitarme, porque el tema estaba tremendamente pegado por ahí en noviembre, más o menos, hasta que nos dimos cuenta de eso, y a la Sony Music nos lleva a hacer un trabajo de promoción. Nosotros promocionamos durante el mes de noviembre, y comienzos de diciembre el tema, pero nunca pensamos que un censureño, en una ciudad capital mundial de la salsa, iba a tener tanta importancia, iba a tener tanta aceptación, hasta convertirse en un tema, en el tema de la Feria de Cali en el 97, este tema del trompo zarandengue sonaba por todas partes, fuimos invitados a tocar en todos los eventos importantes que había durante la Feria de Cali, y pues, como no recordar esos maravillosos momentos, mientras el trompo zarandengue estuvo sonando. Bueno maestro, ¿en qué versión quiere escucharla? Y la ponemos aquí en Nocturna RCN. Indudablemente, la versión original de Sol Barniz es una excelente versión, pero para gran satisfacción mía, de verdad, este tema ya tiene más o menos 18 o 20 versiones, en distintas agrupaciones de Colombia, del Ecuador, del Perú, pero supremamente admirado yo, porque en el Perú, sobre todo, este tema gusta muchísimo, muchos grupos de gran importancia en el Perú han grabado este tema, tengo yo como, a través de YouTube, referencia de muchísimas, más de cinco versiones de agrupaciones peruanas que han grabado este tema, igualmente en el Ecuador, y también aquí en Colombia.